Cuando él sabía que iba a ir, cuando yo leo la carta y escucho que él dice que no, que él tiene las pruebas en su WhatsApp y en las grabaciones de que nunca le mencionaron mi nombre y que precisamente ahí, cuando me ve en la sala de su casa sentada, se asombra porque a él, este coordinador de producción, Julio Stein Combe, que antes trabajó conmigo, gran amigo de él, nunca le mencionó que era yo la que iba a ir. Yo le creo a Jefferson Farfán, le creo porque no creo que sea loco de mentir de esa manera y creo que tiene los WhatsApp. Cuando yo hice las investigaciones, el señor Julio Stein Combe nunca me alcanzó ya ningún WhatsApp cuando se los pedí, de todas las formas, incluso el mismo día que fuimos a la entrevista. Nunca me los alcanzó, nunca lo vi, quiere decir que no existe. Nunca me contestó el teléfono además, lo cual se supone, en honor a la verdad, yo tengo que decirle, te creo Jefferson Farfán, no sabías que yo iba a ir, pero yo tampoco sabía que eso era así. Así que, en honor a la verdad, tengo que decir esto, ¿no? Ahora sí te creo, no sabías absolutamente que yo iba a ir, entiendo tu comportamiento y por supuesto, ahora tú entiendes el mío, porque tanto tú como yo fuimos timados. Y esa es la purita verdad.